Ser lesionado en el trabajo puede significar sueños rotos, esperanzas quebrantadas, vidas destrozadas. Solicita la ayuda de Pond Lee Hawking, la firma de abogados de compensación al trabajador. Ellos pueden reversar los daños causados por empleadores y compañías de seguros y reconstruir sus vidas de nuevo. Pond Lee Hawking. Llame al 800-894-9852. Pond Lee Hawking. Llame al 800-894-9852.